Baila conmigo Con ese baile, me da lo que sé Con ese baile, me echa pa' caber Con ese baile, me enamoré Con ese baile, me echa pa' caber Suéltate, suéltate 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 Con ese baile, me echa pa' caber Con ese baile, echa pa' caber Con ese baile, venga por usted Suéltate, suéltate Sube, suéltate Sube, suéltate Sube, suéltate Sube, suéltate Mucho que hasta el suelo, mucho que en movimiento Mucho que baby, mucho que, mucho que, ándale, andale Mucho que baby, mucho que, con ese baile, ven, ven, ven Ven a lo que desea, con ese baile, echa pa'cair Con este baile, me enamoro usted Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta